Hola, soy Sadie Alonso y te doy nuevamente la bienvenida a Influencer 504. Estoy aquí para vos, para que juntos nos convirtamos en esos influencers que llevamos dentro. ¿Te encanta ver películas? Y más si son de terror o de miedo. ¿O será que a veces has pensado que tu vida solo es una película de terror y no hay chance para la comedia, para la acción o hasta para el romance? ¿Será que a veces domina tu lado malo? ¿O vos crees que necesitas que sea tu lado bueno el que salga más? En este video de Influencer 504 estaremos hablando sobre esos pensamientos que inundan tu mente y cómo puedes convertirte en ese protagonista que domina sus pensamientos. ¿Por qué será que a veces nos levantamos tranquilos, buena onda, pero ahí al rato nos cambia el carácter y nos volvemos un ogro? ¿Será que solo a mí me pasa? Esa respuesta te la voy a dar con una historia. Una noche, un anciano indio Tolupán le contó a su nieto la historia de una batalla. Esa batalla tiene lugar en el interior de cada persona, le dijo. Dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos o ellas es el lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría y compasión. El nieto se quedó unos minutos pensando sobre lo que le había contado a su abuelo y finalmente le preguntó. Dime abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará la batalla? Y el anciano respondió. Ganará aquel al que tú alimentes. Todos los días nos enfrentamos a esos pensamientos internos. Esos dos lobos están siempre luchando, intentando dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Dependiendo de cómo los usemos, podrán ayudar o entorpecer nuestro presente o nuestro futuro. ¿Lo has pensado? ¿Tus amigas y amigos a lo mejor quieren ser una futbolista profesional o ser un bailarín de hip hop? ¿Graduarse, ser un médico para ayudar en la crisis como la del COVID, científico para poder encontrar la cura contra tantas enfermedades? Démosle un poco de cabeza a esto. ¿Será que estás viviendo tu vida como una película sin guión a pesar de que vos sos el protagonista? Quiero que pensés en lo siguiente. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuáles son tus metas? Para alcanzar estos proyectos de vida, necesitamos ir cumpliendo ciertas metas. ¿Puedo seguir motivado a pesar de no estar yendo al cole? ¿Debo continuar haciendo tareas aunque sea aburrido? ¿Necesito aprender a controlar mis emociones y la forma en cómo estoy interpretando mis pensamientos? ¿Que mi vida puede ser que no cambie si no hago las cosas de forma legal y ordenada, como al migrar? Como influencer, no creas que solo puedes alimentar a lo bueno, ya que no existen personas perfectas, que lo importante es lograr ese balance de las emociones, de los pensamientos y las conductas, de modo que nos ayuden a lograr nuestro proyecto de vida. Y para seguir siendo el protagonista de tu propia historia, por eso debes tener claro ese guión y comenzar a filmar parte por parte. Vamos, te invito a ponerlo en práctica. Piensa en una meta de tu proyecto de vida. Ahora, reflexiona sobre qué riesgo hay, piensa en sus beneficios y qué necesitas para poder cumplirlo. Ese, ese es tu guión o tu libreto. Ahora, solo te queda ponerte en marcha luces, cámara y acción. Recuerda, tú eres el escritor, el actor y el influencer de tu propia vida. Escribe tu proyecto de vida y ejecútalo paso a paso. Para motivarte día a día, puedes poner un recordatorio en tu espejo o sobre tu cama. No olvides la meta, porque todo requiere un esfuerzo, constancia, sacrificio y en muchos de los casos autocontrol. Alimentar lo mejor de ti te ayudará a cumplir con ese proyecto de vida. Porque podés si crees que podés. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerda que estamos aquí para vos. Te invitamos a seguir nuestro canal y a estar pendiente de nuevos videos del programa de aprendizaje socioemocional PASE. Influencer 504. Hasta la próxima.